El Laboratorio Arte Alameda presentó por primera vez al artista mexicano Emilio Chapela Pérez, con la muestra En el tiempo de la rosa no envejece el jardinero, una producción que según el propio artista genera un diálogo directo con el recinto. La exposición tiene muchos temas que varían desde la astronomía, la geología, el agua, la ecología, son muchas las cosas, pero todas las une el tiempo, de alguna manera el tiempo las une todas y esa es la idea de la exposición, que entendamos que hay distintos ciclos de tiempo que se cruzan. Para mí es importante en la exposición acercarnos de nuevo a una visión dentro del planeta de las cosas, y dentro del planeta quiero decir para reconciliarnos con los tiempos de la tierra, con el agua, con la geología otra vez. Pero siempre es importante también tener la posibilidad de dar ese paso atrás y volver a ver de lejos y volver a ver de cerca. Entonces la exposición tiene ese dinamismo, ese dinamismo de repente de acercarse, de repente de alejarse. El recorrido por la muestra aborda una serie de piezas en las que el cuerpo del propio artista está presente. El cuerpo es algo que está presente en muchas de las obras, desde el corazón, la respiración, mi tiempo, el tiempo, el reloj, el reloj vital del corazón, mis manos, pero también mi relación con la cámara, el modo en el que veo. Entonces creo que de alguna manera mediado por el cuerpo. El mismo título, En el tiempo de la rosa no envejece al jardinero, habla de una alegoría que proviene de la historia de la pintura y la literatura, de la vanidad del tiempo en términos de belleza. La rosa tiene un doble atributo, es la flor, por muchos consideramos más bella, lozana, pero que vive muy poco, es muy breve su existencia, entonces la relación entre tiempo y belleza. A través de que efectivamente el tiempo siempre es una relación, una medida convencional, hay medidas de tiempo que responden a aquello que miden, efectivamente lo que resulta de ello es que el tiempo siempre es relativo a aquello que mide. Entonces el tiempo de la rosa es breve en relación al jardinero, pero el tiempo de mi vida es breve en relación al del universo. Entonces la exposición un poco lo que busca es explorar estas distintas dimensiones y medidas del tiempo, desde la naturaleza hasta el cosmos, pasando por la vida humana. La mayor parte de las obras para esta exposición fueron creadas exclusivamente para el espacio de Laboratorio Arte Alameda, piezas que dialogan para producir experiencias sensoriales. La intención básica de la exposición respecto a los visitantes es que más que intentar comunicar conceptos complicadísimos sobre el cuantum o las unidades, la noción del tiempo en la relatividad o la noción del tiempo en la geología, lo que intentamos es a través de las piezas producir una experiencia más inmersiva, más sensible de esas medidas de tiempo. Con información e imágenes de Caroline González, Notimex.